Conjunto de Mundurú, al margen de ese lanzamiento que no entró, pero porque hubo falta, así que tres tiros libres convertidos y esos dos triples, y ahora va a llegar el 2 más 1, ahí está la respuesta en la penetración de Alexey Nikolic, encantados para Rafa Luz, para Surne Bilbao Vázquez, como echa el freno ahí Alexey Nikolic, lanzando de tres y anotando de tres, qué barbaridad cómo está el conjunto bilbaíno en la línea de tres puntos. Para Valentín Bigot, otro que busca el triple, esta vez no, este sí que era de Surne Bilbao Vázquez, pero no pudo anotar, Nikolic que quiere repetir, el segundo consecutivo para poner la primera ventaja en el marcador. Hacemos a casa de ventaja, Delgado. Otra oportunidad para acercarse en el marcador, que viene ahí Renfro, pero la bola le llega a Nikolic en el triple, pues sigue sin fallo, vaya partidito que se está marcando Nikolic. Cuando esa pelota Nikolic, Nikolic busca otro triple, qué barbaridad vaya partido que se está marcando el amigo, sensacional Nikolic. Está el hombre del partido desde luego, después llegó ese...